hola mi comunidad youtube y cómo andan hoy les traigo un unboxing super especial es un producto es una compra que tiene ahí un poquito de su historia siempre les traigo por acá esas compras de lujo que hago que generalmente están súper relacionadas con viajes y esta no es la excepción acá ya sin más dilación se los muestro es algo que compré en dior compré en milán dejar una foto por acá de de las de las galerías vitor emanuele y voy a buscar algo de la tienda específicamente de dior un poco de la tienda específicamente de la tienda específicamente de la tienda específicamente de las en esas famosísimas galerías vitor emanuel es donde también había hecho mi compra de buitón en 2019 cuando fui y no sé si alguna cosa más pero bueno este es un unboxing real porque así vino está un poquitito aplastado porque lo llevé conmigo obviamente en el avión no lo despaché lo lleve conmigo pero sí un poquitito se aplastó ahí como pueden ver esta estrella tan bonita que está es súper lindo no sé pero es precioso contarles que esto es en gran parte es un regalo de cumpleaños regalo de cumpleaños de mi mamá y yo complemente ahí el un poquito el monto y vamos a hacer el unboxing real o sea así me lo dieron no sé si ya adivinan qué es yo creo que algunos ya saben cuál es mi debilidad así que creo que muchos ya lo deben saber pónganlo en comentarios les quería mostrar que acá está con la abejita esa que sale muchas veces ahí en cosas de dior están los dos lados lo voy a abrir tal cual está bueno así venía con este papel desea protegiendo en la parte superior bueno les cuento que paré la grabación para sacarle unas fotos a la cajita porque sé que este moño hecho en la perra vida lo voy a poder volver a armar y dejar así de bonito así que como voy a hacer el unboxing así con ustedes vamos a nada de sacarle fotito para recordar lo bonito que vino empacado así que la verdad que hermoso apreciamos esto díganme si se imaginan que hay adentro o no tengo acá mi celu porque vamos creo que merece también que grabemos a ver un poco el el unboxing ahí estamos vamos a grabar el unboxing también para instagram a ver cómo hacemos creo que la sacada de cinta la van a ver un poco más por ahí y acá ya les muestro la cajita abierta me parece que va a ser lo mejor miren ahí saqué de la cajita yo estas cajitas siempre las guardo me parecen muy bonitas y a mí se adivinaron si es un cinturón lo voy a sacar tal cual está acá en el papel de seda a ver ahí se rompe todo trae la bolsita ya el cinto ahora lo desarro y se los muestro bueno aquí está en los cintos siempre creo que todos salvo no sé si hay alguna excepción pero creo que todos siempre los estoy comprando en el tamaño 75 que es el que me queda bien en la cintura y después también permite jugar con algún pantalón que sea un poquito más bajo de un tiro un poquito más un poquito más bajo con una una media que rinde bien para las dos porque si elijo más así como 80 como para que me quede mejor abajo después me quedan gigantescos en la cintura tiene acá y la de ese en tono negro había varios modelos hay algunos con perlas a mí las perlas no es algo que me llame la atención ni que me guste demasiado tengo alguna cosita con alguna perla y más nada tiene aquí para poner la trabilla había algunos que eran reversibles estoy a punto de comprar alguno pero bueno me fui por este así un poquito más clásico ahí lo ven después me lo voy a poner en el un look yo los cintos los uso muchísimo es más el que tengo de gucci el otro estaba mirando y acá el de raje no saben cómo está mega rayado también lo he usado 150 millones de veces o sea no es que el de raje sea malo sino que he usado a morir es la verdad algo que que para mí es una buena inversión desde ese lado porque es algo que me parece súper fácil de usar ya les hablé de dejar acá limpiados algunos vídeos de que me parecía que era bueno comprar como para empezar en este mundo de diseñador y de lujo a veces una cartera es un gasto muy grande si puedes permitirte lo perfecto pero no sé si a veces decir me voy a ahorrar para comprarme algo es un pequeño gustito es a veces un premio que uno se da cuando alcanza alguna meta personal que tiene bueno si es algo así creo que los cinturones es un accesorio buenísimo y que es algo que se puede usar mucho se puede usar con jeans en la vida casual de todos los días puedes usar para para cualquier tipo de evento para ir a la oficina y trabajar lo que quieras entonces no tiene mucha ciencia es así bastante finito después voy a mostrar esto es muy flexible por ejemplo el de valentino que compré y les mostré por acá es un cuero mucho más duro además de que es un poco más grueso pero es mucho más firme este se parece más hacia el de guche es muy 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 blandito en los que había en un plateado que había solamente alguno no me gustan tanto no me gustan tanto el modelo y me compré el examen que es también plateadito entonces dije estoy bien y el de salud y envoltar que también tiene como más rockero tiene así como tachitas y es más un plato así que me fui por este dorado les mostré que traía y su visita todo es súper lindo me atendieron divino a la chica me atendió súper bien todo perfecto no te sentís así como un sapo de otro pozo le pregunté los precios pregunté los tamaños cuál era la variedad que tenían yo era como bastante decía como que sabía bastante lo que quería y mientras esperé que lo preparan incluso me ofrecieron café agua si quería algo no tenga ganas y no consumir nada pero también te lo ofrecen hay una señora que estaba tomando champán o sea no sé la experiencia por lo menos que yo tuve ahí siempre en milán es como muy buena y creo que están súper acostumbrados a tratar al turista y son muy amables no sé si trabajan a comisión o no pero digamos que yo no dejé un riñón por el cinturón este incluso si no recuerdo sí creo que este es un poquito más barato se ve la palabra que le dicen lo van que compré en méxico incluso como para que se den una una idea ya no dije un riñón tampoco es que fui y compré la colección entera de cartera ni con zapatos ni nada del otro mundo y siempre sentí me pasó lo mismo otras veces que me atendían de igual manera a una persona que estaba este invirtiendo un ticket un ticket mayor nada más gente esto gracias mami por el regalo de cumpleaños finalmente pude pasarlo realidad porque estaba esperando un viaje para comprar este una pieza así estaba esto así muy en mi wish list hay una cosita que tenía acá solo para mostrarles de curiosidad porque creo que sólo se los mostré en instagram en su momento lo otro que tengo de diores esta pequeña cartera que ahí también viene con su bolsita es una carterita así un poco más vintage esta sí es en plata chiquita es como un bolsito de noche para llevar un par de cositas siempre guardo dentro ahí estas etiquetas y eso como certificado y más nada gente esto era lo que les quería mostrar cuéntenme qué les pareció ahí el unboxing también lo van a poder ver un poco más detallado en instagram pueden seguir en arroba ni a 8791 diganme si son locas como yo por algunos artículos de lujo si les gustan los accesorios si les gustan los cinturones no sé cómo les dicen en otros lados porque no usamos la misma palabra en español para referirnos a estos cintos cinturón en otros lados creo que les dicen correas también decide por acá como le decís en tu país a este accesorio si es la primera vez que me ves ojalá tengan ganas de suscribirte pone ahí en la campanita de notificaciones para saber cuando estoy subiendo algún vídeo nuevo lo estoy haciendo una vez por semana en general sábados y domingos tengo más de 100 vídeos acá en el canal entonces también te dejo listas de reproducción de vídeos un poquito más antiguos pero que todavía el contenido es relevante como si te querés como para si te querés este entretener un ratito más no lo hago más largo te leo en comentarios y nos vamos a estar viendo en el próximo gracias chau chau chau